Hola que tal amigos de Respuesta TV, les saluda Ingrid Jocelyn y estas son las noticias más relevantes en la ciudad de Cancún. Ante las recientes amenazas de ataque, autoridades aeroportuarias reforzaron las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Cancún, a donde llegan cientos de turistas de todo el mundo. Las personas que arriban en las diferentes aerolíneas son revisadas a través de un nuevo sistema operativo de rastreo de bombas, ya que México fue alertado de una amenaza de parte del grupo terrorista ISIS. Las autoridades aplicaron los protocolos de seguridad luego de la difusión de un mensaje en YouTube, mismo que se dio a conocer el pasado 23 de noviembre. Así, policías federales mantienen vigilancia en las tres terminales del Aeropuerto de Cancún, tanto nacionales como internacionales. Para evitar una tragedia, ya que en este aeropuerto llegan millones de personas de todo el mundo. En los alrededores de la terminal aérea también se mantienen controles al acceso y salida, así como en el interior de los hangares. El representante de Azur, Eduardo Riva de Neira, dijo que este protocolo será aplicado continuamente, ya que en fechas decembrinas es cuando arriban más turistas. Con información de Santiago Rodas, reportó Ingrid Jocelyn para Respuesta TV. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Visita nuestra página de internet www.diariorespuesta.com.mx y nuestras redes sociales. Haznos saber tu opinión. Yo soy Ingrid Jocelyn y nos vemos en la siguiente emisión aquí, en Respuesta TV. Ingrid Jocelyn Gracias por ver el video.